Ay, yo vengo de tierra lejana, en busca de una mujer hermosa Ay, yo vengo de tierra lejana, en busca de una mujer hermosa Que me tiene muy enguayabado, y yo quiero que ella sea mi esposa Quisiera verte en mis brazos, oye mi linda criatura Para abrazarte y besarte con toda mi sabrosura Quisiera verte en mis brazos, oye mi linda criatura Búscame la solución morena, yo no quiero que sea para ti Búscame la solución morena, yo no quiero que sea para mí Porque ya este corazón me espera, necesita remedio de ti Porque ya este corazón me espera, necesita remedio de ti Quisiera verte en mis brazos, oye mi linda criatura Para abrazarte y besarte con toda mi sabrosura Quisiera verte en mis brazos, oye mi linda criatura Gracias por ver mi linda criatura Gracias por ver el video.